¡Hey! Muy buenas días, tardes, noches, todos ustedes bienvenidos a un juego que hasta me lo sueño ya porque me lo han pedido tantísimo, tantísimo, me lo han pedido, que aquí está, Happy Wheels. Lo jugué, lo he jugado como 5 o 6 minutos y hasta el momento no me convence mucho el juego. Pero hey, ustedes lo que no, 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 ¿dónde es? ¿dónde es? ¿dónde es? Este. Hasta el momento no me ha convencido mucho que digan, ¿verdad? No, 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 rating, ahí está. Y bueno, vamos a jugar... ¡Ay! A ver, quiero ser una pelota, ¿quién es una pelota? ¿Ah? ¿Ah? ¿Y ahora qué? ¿Ahora exactamente qué hago? A ver, quiero ser una pelota, yo quiero ser una... ¡Princa o haz algo, muchacho! Y quiero ser una pelota, quiero... No lo entendí este juego, no lo entendí. Tiene que disculparme, ¿eh? Porque hay juegos que la verdad no le entiendo cómo jugar el troll. A ver, troll. Hay juegos que no le entiendo. Ah, a ver, a ver, ¿qué dice? El troll, un nivel hecho por yo. A ver, vamos a ver. ¡Ay, ¿en serio? ¿Qué pedo con...? No, 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 no. Y... Ay, ¿cómo pues quieren que pase? Dalai Dalai Siento que me voy a acabar enojando con Happy Wheels Yo creo que voy a ser el único ¿Cómo va a ser un auto? Yo creo que voy a ser el único, pero el único Que se va a acabar enojando A ver, ¿qué me va a pasar? Yo creo que voy a ser el único Que se va a acabar enojando y de veras enojando Con Happy Wheels, a ver Y... primeseta y ahora que para que a ver qué hago pues hay maldito juego idiota no es que yo soy idiota no es el juego así normalmente a ver salva happy wills a ver jugar no había aventuras que me pasó no sé qué pasó a ver estar a ver 9 y así brinco ok y no tenía nada que ser ahí no sé no estoy leyendo y que ahí vete a la roña que escudió no 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 vete a la roña que porquería de juego a ver a ver donación de corazón a ver a ver ahora le cambió y quité agua y yo no yo no estoy moviendo aunque si es un corazón se supone no y luego hay luego disparar te voy a te voy a decir sabes dónde te metes ese corazón luego yo no sé cómo les gusta tanto happy wills será que no encuentro victoria yo no hice nada ay dios mío a ver stop this rating a ver vamos a jugar los nuevos no hay que dar la oportunidad a los nuevos lo abing levels estoy estoy a ver ahí nuevete ahora resulta que ya se me atoró si te atoró no aunque a ver este que tiene cinco estrellitas cuidado hoy así no era era con el dolor no y ya me mate a ahh a a a a a a a a hay gané gane no nada poco era así no pero es que es a ver a a a a a y luego órale Se atoró el juego Bueno, yo gané Mata al hombre malo Bueno, pues vamos a matarlo Me dan a escoger Quiero uno con bicicleta Quiero uno con bicicleta Este No tengo bicicleta Muere, muere, muere Ay, ¿qué estamos haciendo? Estamos haciendo el 69 No sé qué trata este juego La verdad Muy malo La máquina de asesinar Voy a escoger a Indiana Jones ¿Qué? ¿Shift qué? A ver ¿Y qué tengo que hacer exactamente? ¿Me tengo que subir ahí? Ay, ¿qué? Exactamente como... A ver ¿Shift? Cambia a... ¿Shift? ¿To qué? ¿To show? Stop esperando shift Space to break ¿Por qué yo no le entiendo nunca estos juegos? Todo el mundo se divierte con estos juegos Y yo no les entiendo A ver, mi primer nivel A ver Vámonos a mi primera vez Quiero a la señora Con... ¿Cómo que play? No Quiero a la señora O al señor Bueno, no quiero ese Fiesta de fan De ventiladores Sí Soy un veterano Y yo veo gratis Sí Pues vamos a ver Esto va a terminar mal Esto va a terminar mal A ver A ver Si me... Si me permiten A ver A ver, por favor Si me... Si me permiten Por amor Ándale Tengo cohetes Andy Ok A ver No, no, no Y aquí voy Aquí voy Voy volando Sin tener Porque un amigo Voy a ver Soy Willy Elosito Es mi gran amigo Soy... Casi lo logro Ahí está Santa Claus ¿Qué asesinato? Esto es una escena Así hermosa De Navidad Debería tomarle una foto Y mandársela A mis conocidos En Navidad Mira Esto es para ti Feliz No No Polet No A ver Este es el famoso juego Ese del Surgeon Simulator A ver ¿Qué va a pasar? ¿Qué dice ahí? No sé No estoy ni leyendo ¿Y ahora qué? Eh Mira la deconstruction ¿Y luego qué? ¿Y luego qué? ¿Qué? ¿Qué? ¿Es todo? A ver Vamos hacia atrás No A ver Vamos hacia adelante Vamos hacia adelante ¿Qué dice? Ay ¿Qué porquería? ¿Cómo que próximamente? Ay ¿Qué? Ya Está bien A ver El 50% posible A ver ¿Qué porquería? Vamos a ver Lo más seguro Yo voy a tener El 50% A ver Go men Go No No estaba tan fácil No 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 Se me está metiendo Un cohete Por donde no me da el sol Ya valió Ay Es porque eres negro Tienes la culpa De que eres negro Y mira huevo mis manitas Eso señor le pasa Porque es negro y es gordo Eso le pasa Porque es negro y es gordo Bueno Bueno Algo 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 Me atacó ahí No sé The best Boom A ver A ver Ay Tenemos Órale 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 Bueno Espero que Casi gano ¿Vieron? Casi ganaba mi mano Ahí está mi mano ¿Qué es eso? Ay No sé qué es Pero casi gané Casi gané Muchachos Casi Casi ganó A ver Camaradas ¿Qué me recomiendan de este juego? La verdad No Ni idea A ver Vamos a ver Para los que más han sido jugados Igual son los más famosos ¿No? Porque yo no tengo ni coche ni idea De que estoy haciendo en este mugroso juego Porque la verdad Hasta este momento No me gusta este juego Ideas mías Probablemente No saben que es su culpa Es su culpa No es mía Yo soy Aquí un ser perfecto Y sigue pues Cargando Ay ¿Qué hacemos de mientras? ¿Qué hacemos de mientras? ¿Qué tengo aquí para jugar? Tengo Tengo el lápiz Tengo el lápiz Miren Voy a sonarme el lápiz En la cabeza ¿Vieron? Tengo cosas que hacer No tengo nunca de lápiz A ver ¿En serio? ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? ¿Qué puedes? ¿Qué llora? Pues así tenía que terminar el juego Atorándose Bien Un aplauso Aplaudan 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 Porque si no Las hadas mueren Y bueno Aquí voy a dejar el gameplay Espero les haya gustado Mi primera experiencia A ver Siempre no Siempre no A ver Epic Pottle Fall A ver Yo quiero Al señor con sus hijos Y aquí voy Y aquí voy Hoy Hoy A ver Niña 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 No Niña 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 No 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 Tengo que enderezar la bicicleta Sobreviví No Bueno Técnicamente sobreviví Gané ¿Vieron? Gané Llevo ¿Cuántos juegos Llevo ganados? ¿Dos? ¿Dos? ¿O tres? Vamos a decir Tres Llevo tres No muevas el Pogo Donación Pogo Time Ah Esto es Esparta A ver Último Último ¿Y ahora qué? Esto es Esparta Eso te pasa por ser negro Eso te pasa por ser negro No es que sea racista Pero eso le pasa por ser negro Y bueno Ya vamos a dejar aquí el gameplay Espero les haya gustado Mi primera experiencia con Happy Wheels Si les gustó Un like Un comentario Se agradecería mucho Y nos vemos el día de mañana